93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante con suscríbete al canal de Kimmy Fran, porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Moodle, que ni más cosas, se ha flambulado confirmado, en el tránsito de Teleforma que se acaba de filtrar hace algunos días, se confirma la aparición del papá de Kamara Khan, así es, o sea de Miss Marvel así que puede ser que salga un cambio de Miss Marvel, lo dudo mucho, yo creo que es donde va a ser el cambio del papá ¡Suscríbete al canal!